saludos compañeros mi nombre es fernando de 3d ilusion y esta es la parte 2 del curso que hemos hecho de modelado de la lámpara de aladín aquí vamos a aprender un poco cómo se hace la textura bueno vamos a empezar aquí tenemos la lámpara ya modelada que habíamos modelado en el curso anterior la semana pasada lo primero que tenemos que hacer para realizar una textura correctamente tenemos que irnos a uv editing voy a explicar ya tengo ya la uve creada si yo quiero hacer un corte de una parte seleccionó por ejemplo vamos a seleccionar con los pelos las aristas vamos a seleccionar estas tres aristas pulsamos la uv y aquí donde pone margin en el menú de margin le aplicamos el margin esto nos genera un trazo rojo para borrarlo aprovecho ya que voy a borrarlo lo mismo y presionamos y aquí en crear sin limpiamos la marca yo he creado estas marcas presionamos la a y luego el objeto seleccionado presionamos la uv se nos despliega el menú de propiedades y donde pone un ramp le damos cuando lo hacemos yo no lo voy a hacer se generan las uv de una manera no se generan separadas se ven los recortables por decirlo así o las partes de dicha dicho modelado que habíamos hecho anteriormente y de las marcas que hemos representado aquí se van a representar aquí de manera de forma de 2d entonces una vez explicado esto un poco no obstante tengo un curso un tutorial que habla de las uv como se aplica vale por si quieren verlo una vez que tengo esta uv hecha ya las las más sin hecha se me representa aquí pero como veo yo esta textura aquí para hacer una prueba y ver que está todo correctamente bueno el apartado de crear nueva imagen le doy new 2042 lo pongo 2048 x 2048 y aquí donde pone van le voy a poner puedo poner dos opciones uv grip que es en blanco y negro o en color voy a poner el grip color esto te lo trae blender esto es buenísimo para colocar las uv selecciono esa opción y le doy ok automáticamente se me crea una imagen de fondo de 2048 x 2048 de resolución 2k vemos que aparece en un fondo con unos colores y unos cuadrados esto viene bien porque así sabemos en donde tenemos cada cada pieza por ejemplo si queremos que se proyecte aquí nos vamos a saber creamos aquí yo lo había creado creamos un nuevo material vale en el apartado de las herramientas de saben que es donde vamos a empezar a trabajar ahora aparece en dos nodos el principal que es un nodo muy potente para las texturas y aquí aparece un apartado amarillo shift a para añadir un nodo nuevo evidentemente esto es tan blanco porque esto es tan blanco si yo podría cambiarlo de color pero como en verdad no nos va a interesar ahora mismo el color porque lo que vamos a hacer una proyección de una foto el color no se va a ver para hacer la proyección de la foto que he creado ahora si me voy a la imagen textura y lo engancho en principio se ve negro no tiene ninguna textura aquí donde pone en la apartado de la izquierda que donde se pueden ver lo que hemos hecho vamos a ir a donde pone la textura que hemos creado en esta textura sin nombre y ya se me ha aplicado en lo que se trata de hacer con con esto vamos a ver otra vez a v editing de la mesa de trabajo de las uv lo que se trata es cuando vamos a colocar las partes correspondientes de la pieza que hemos cortado lo importante es que los números estén bien ordenados con la forma de rotación si yo selecciono en la parte de arriba que estamos en la uve la selección de las uves puedo seleccionar por caras por vértices y por aristas no vale seleccionaría la isla que me interesa y la voy ubicando correctamente para que esto se vea se vea bien y en la mesa de trabajo de sadin de las texturas vamos a generar una textura creada por nosotros lo primero que tengo que hacer es intentar conseguir el color este si yo presiono en base color se me abre un desplegable y en el desplegable aquí hay un el cuenta gotas si yo con el cuenta gotas selecciona la parte de la imagen él me va a hacer una simulación del color lo siguiente vamos a hacer es darle una textura metálica vamos a metálica fíjense como yo si pongo el metálico no lo voy a poner al cien por cien sino al 95 le vamos a tener punto 95 ya tienen en tono metálico pero no es brillo para conseguir un brillo en el ron es se lo vamos a bajar se lo vamos a bajar así más o menos en esta opción no tanto una vez que tengo ya esa opción lo siguiente que voy a hacer es una vez que tengo ya el color base vamos a crearle unas manchas un cif a y vamos a generarle en texto vamos a crear noise que tenemos un noise y para verlo el noise se nos ha creado aquí es un generador de textura en concreto es un generador de ruido y lo tenemos ahí vamos a subirle el ron es al máximo para ver en la textura lo que estamos haciendo y se nos representa de esta manera nos hace el noise de esta manera pero yo no lo quiero así con cif a vamos a cambiarlo en blanco y negro en la parte de convertir le vamos a dar color ram que hace el color ram lo convierte por medio de una frecuencia de blancos y negros una información en realidad todo convierte información pero aparte es esa información la convierte en blancos y negros y me hace este efecto vale aunque parezca que es una especie de nodo de color no es un nodo de color a veces vale para incluso hacer cálculos y demás vale entonces estos lo tenemos creado y con estas piezas que tengo yo aquí puedo ir trabajando y variando la intensidad selecciona quien más puedo añadir un tercer nodo donde vamos a ponerle si presiono la flecha le vamos a poner un tono pues un tono medio fíjense que ya tiene ya una especie de textura pues bastante variable no porque quiero que tenga blancos porque en las texturas los negros suelen ser transparentes y los blancos suelen ser la parte que crea la mancha no entonces importante saber eso donde está negro se me va a crear la textura en la transparencia se me va a ver la textura de fondo y lo que está en lo que está en blanco se me va a crear la mancha en donde se crea la mancha eso lo podemos invertir con un nodo de invertir que ya lo vamos viendo vamos por un poquito voy a intentar presiono control t y ya él me genera dos nodos una vez que lo hacemos en la generada bueno tengo estoy aquí lo siguiente que vamos a hacer es ponerle de fondo lo que es la textura de metal que habíamos dicho antes para ello vamos a hacerle aquí en medio vamos a poner un nodo sif a de el shader mix 6 esto es un nodo que nos permite mezclar dos texturas vale a nuestro antojo vale la parte del efecto esto sería la parte del efecto que vamos a crear de la suciedad y esta será la parte de abajo de la textura vamos a ver cómo se comporta voy a colocar el alfa aquí y para que se vea debe de estar los dos lados ocupados fíjense que ya tengo ya la textura creada un poco así como la estamos viendo no vamos a intentar entonces a trabajar un poco y vamos a crearle el brillo vamos incluso a dar un poquito más de brillo y aquí el color vemos que es tema más amarillento no vamos a dar el color lo siguiente que vamos a hacer es hacer una copia de éste shift lo ponemos la parte de abajo y aquí ya tenemos el mismo color no va a ser nada lo vamos a coger y vamos a darle un poco de todo lo más oscuro si queremos las manchas era oscuro o claro si queremos las manchas más claras vamos a intentar jugar con las manchas más claras y vamos a darle un poco un tono grisáceo vale y quiero que no sean tan brillantes sino quiero que las manchas estén en mate como que una mancha no tiene brillo por lo tanto aquí en rawness le vamos a subir el rawness y bajarle el metálico ya tenemos unas manchas muy parecidas al chat de como de oxidación si queremos combinar este tipo de mancha vamos a crear más manchas para darle un poco más de realismo incluso y en rawness vamos a bajárselo un pelín para que no se note tanto lo siguiente que voy a hacer es generar otra copia de éste entonces yo lo que hago es utilizando la misma con la b por ejemplo selecciono shift d y hago una copia de la textura vamos a ir ordenando un poquito esto porque si no se nos va a hacer vale esto no me hace falta porque vamos a usar el mismo que tengo aquí vale ahora para mezclar esto si yo quisiera mezclar estos dos en la textura original que hemos hecho antes shift a vamos a generar un nodo de color de color de mezcla el mix rgb yo mezclo este color hago esta textura mezclo esta textura y con este lo posiciono en el factor fíjense como ya me lo aplica si yo voy cambiando tocando un poquito esto vamos a ver cómo se aplica primero la que estoy haciendo ahora vale a mil es esta de aquí esto hace para cambiar para una y otra la grava mismo está aquí arriba y lo que me interesa es tocarla de abajo para ver cómo se está comportando si una cosa más así incluso vamos a hacer una escala de 30 50 vamos a ver qué tenemos aquí no esto me gustaría que fuera 20 esta distorsión pues una cosa así como si fuera manchado con muchos puntitos exacto 10 a 0 vamos a ir tocando esto esto lo vamos a eliminar este no lo quiero vale y lo tengo aquí espero que sea sutil exacto que sea una cosa así muy sutiles vale y ahora aquí en el centro yo le pongo en el centro para vean como ya tiene esa suciedad un poquito más bien vamos a subirle un poquito el raunis yo necesito que la suciedad se me concentre en este tipo de bordes ¿no? bueno para ello vamos a intentar trabajarlo con una técnica bastante buena que funciona muy bien vamos a textura generamos una textura vamos a ponerle aquí suciedad suciedad bordes vale ya está generada nos vamos al apartado textura paint y aquí vamos a intentar vale tenemos que generar una textura material aquí vamos a generar el apartado de edición de propiedades donde están las propiedades de la textura de la textura paint que hay que seleccionar aquí podemos incluso irnos a modeling y aquí también tenemos textura paint y lo vemos más grande ¿no? bueno aquí en este apartado donde pone las propiedades aquí arriba en el editor de propiedades aquí arriba podemos encontrarnos las propiedades de lo que es el textura paint generamos una nueva textura le doy al más y pongo bordes bordes por ejemplo voy a ponerlo en color blanco y aquí pone alphas está correcto aquí arriba por ejemplo voy a darle un poquito para ir generando control z para volver a borrar un poquito de suciedad presiona el punto para que poder trabajar bastante bien alrededor aquí a lo mejor vamos a hacerle otro poquito una cosa así que no sea muy pareja aquí abajo también que tiene también un a ver si podemos que tenga que no sea todo perfecto sino que tenga una especie de bien aquí detrás también vamos a pintar un poco aquí abajo aquí abajo también va a tener unos roces que no se no se que no se que no se Vale, más o menos Lo tenemos ahí porque va a ser los roces Bueno, lo tenemos Ahora vamos a la herramienta de Sadding Y vamos a intentar colocarle eso que hemos hecho ahora Bien, vamos a hacer una prueba A ver si está funcionando bien Sif A Vamos a textur Imagen textur Sif A Sadder Mix shader No, vamos a poner Textur Sadder Principle Para hacer la prueba Lo conectamos en surface Y en base color Y aquí buscamos la textura que estábamos haciendo antes Que era border Lo tenemos aquí Y esto border lo podemos poner Vamos a poner aquí un colorram Sif A Vector Convertir colorram Vale, en el especular no Vale, en el borde me gusta Vamos a hacerlo Así Una vez que tengo esto aquí Desconecto y vamos a llevarlo hacia atrás Sif B Y lo llevo aquí Este no Este lo vuelvo a poner aquí Y este lo conecto directamente Lo conecto aquí Y este vamos a ver Creamos un Sif A Un mix RGB Y conectamos Al color A ver que hace Vale, porque estoy conectándolo mal Esto no puede ir aquí Debo conectar La parte esta de aquí atrás El color Al color Ahora va trabajando Fíjense que ya Que me está haciendo La parte de aquí abajo Los roces esos Que habíamos creado Pero Están muy Intensos Para Bajarlos Es Fácil Es con Aquí Haciéndole Bajándole un poquito La intensidad Ya conseguimos Esas Marcas Que me interesa Incluso Está demasiado A lo mejor Mix Vamos a ponerle Añadir Vale Y Vamos a hacerle Aquí Un poco más sutil Exacto Prefiero jugar aquí Con la sutileza Un poco Sif A La curva Este Este si me gusta Curva Le ponemos Una curva aquí Y con la curva Vamos trabajando El La intensidad Ahí Y vamos a intentar Crearle un poquito De De volumen ¿No? Incluso Me atrevería A darle Volumen Un pequeño Volumen A este Pequeño Óxido ¿No? Vamos primero Con el polvo A crear un poquito De polvo Tenemos el borde Aquí Vamos a colocárselo Aquí Se lo vamos a colocar Aquí En este de aquí Bajo Vamos a generar Lo que ve Que pasa Lo podría llevar Abajo Pero voy a hacer Una copia Sif D Y me lo llevo Aquí abajo Así lo podemos Trabajar más fácil Control T Y aquí Vamos a seleccionarlo Con la b Ok Y me lo llevo Aquí abajo Y vamos a generarle Un Por ejemplo Un bump Sif A Vamos a ver Cómo se trabaja El bump Muy sutil El bump Se lo ponemos aquí El bump Es para darle Volumen Donde pone Hate Color Hate A ver Qué ocurre Ya me lo está Generando Ya me lo está Generando Pero Vamos a trabajar Un poco Con esto Exacto Hacemos un poquito De polvo Y lo tenemos Aquí encima Vamos a ponerle No Vamos a hacer así Y aquí Lo tengo Generado Vale Y bueno Aquí ya le generamos Un poco De polvo Y esto También Que tengan Un poco De volumen Vamos a ver Si podemos Hacerla Dos Aquí debajo Vamos a coger Esta Que está aquí Está en Shift D Y me la llevo Hacia abajo Me la pongo Aquí abajo Vámonos Vámonos A Color Mixer RGB Que tenga esa cantidad Ya lo tenemos Ya Si hubiera Que colocarle Un poquito Más Rojizo Podemos Cambiarle Un poco El color Así Más Anaranjado A lo mejor En este tono A lo mejor Aquí Un tono Más Así Más Para que se Vea Incluso Pongarle Un poquito Más De suciedad Más 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 Música Música Ya tenemos Ya tenemos esto un poco ya más o menos creado Esto es demasiado Demasiado potencia Vamos a bajársela Bueno, así nos ha quedado un poco nuestro Nuestro trabajo Tenemos ya la textura creada Si lo acercamos tenemos Incluso una especie de Suciedad con volumen Vale, que lo podemos ver aquí Alrededor Vemos como hemos hecho Una mancha aquí Un poquito de mancha esta Otra mancha aquí arriba Y vemos como hemos creado también Esta mancha de aquí Esta mancha de aquí manualmente Que lo hicimos antes Esta de aquí también la hemos creado manualmente Y aquí arriba también hemos creado otra manualmente Después el noise Que lo hemos creado aquí Que es lo que es La suciedad que conlleva todo esto Y el color del fondo Que es el metal Vamos a explicarlo en el shader En el editor de nodos Para que entendamos Que hemos hecho en todo momento En la primera parte que vemos aquí Sería la suciedad He usado este nodo Es para decirle a la textura De donde quiero que se me proyecte He dicho de la generada Que va a ser Esto le va a indicar a nuestra textura De donde queremos que Se nos proyecte la textura Lo siguiente es el mapping Que es para controlar Esa dicha textura Lo que yo conecto aquí Lo puedo Puedo coger una rotación Puedo darle escala Y poder tener un control Del ruido En cualquier parte de nuestro objeto Con esto controlamos eso Que nuestro objeto Que nuestro ruido se mueva Vamos a verlo aquí arriba Para que vean El efecto que hace Y efectivamente Si yo muevo esto Se me va moviendo En el objeto Con ello consigo máximo control De lo que es la textura Y controlarlo a mi manera A mi antojo Por eso lo he conectado aquí Lo siguiente Que he conectado Ha sido dos noise Dos noise texture Que son generadores De textura de ruido A uno le he puesto 5.7 en escala Y a otro le he puesto 45 Esto lo he hecho Para que cuando Lo una O lo mezcle Uno De una sensación De que hay De que se funde De que uno se funde Bajo el otro Si uso los mismos valores Pues es como si no hubiese puesto nada Porque se va A fundir Debajo justo Del anterior Entonces para ello He colocado dos noise Para ampliarlo en el objeto Y le he dado valores diferentes Que esto da ruido Una especie de ruido De U En este caso parece como nubes Una especie de forma de nube Claro El noise El problema que tiene Es que nos da Una incidencia en colores Nos da Se nos quedan colores En unos tonos de color Y a mi no me interesa Que tenga tonos de color Sino sea blanco y negro Por lo tanto He usado un color run El color run Lo que hace Hace cálculos matemáticos Pero además Me convierte las texturas En blancos y negros Y además me dice Que los negros son transparentes Y los blancos Son la textura que incide En este caso Lo blanco es lo que se ve aquí En este caso He hecho lo mismo Y por qué no lo he hecho separado Lo he hecho separado Y no lo he unido Porque así tengo máximo control Entre uno y otro Puedo controlar Una intensidad Fíjese Como lo puedo controlar Puedo controlar uno y otro Es un máximo control Por eso lo he hecho así Ya que esta textura No va a ser la textura final La voy a tocar A medida que vayamos Haciendo la escena Una vez que hagamos la escena Ya tengo ya Lo que es la textura creada Pero habrá que tocar seguro algo Porque no va a ser igual que esta No se va a quedar igual así Entonces como no se va a quedar igual El ambiente Porque no van a ver incidencia Van a ver luces Van a ver reflexiones Va a cambiar totalmente la textura Entonces voy a tener que volver a tocarla Por eso siempre se hace El generador de textura Y después se hace la escena Y demás Y bueno yo lo hago así En verdad yo lo hago así Y después se toca A medida de Se toca con Con idea de como queremos Que se proyecte Lo que está alrededor Lo siguiente que he hecho Ha sido pues El noise Lo he proyectado O lo he enchufado O lo he puesto aquí En el factor El noise totalmente Lo que es el ruido La suciedad Y he hecho Un mix sade Para poder Para poder darle color Al Ruido Y poder darle color Al fondo El que veis aquí Que es amarillo Es este Es un principal Que es el fondo de amarillo Este aquí damos el tono Lo he puesto en metálico 0.9 Y lo he puesto en rowness El 0.088 Para que lo que es El fondo De un brillo Pero no tan intenso Sino que sea un poco Como de castado El mix sade La parte de abajo Sería El ruido Lo que es la suciedad Vale La suciedad Viene dada En color blanco Aquí le he dado Un color blanco Usado un principal Para darle color blanco Le he dado el metálico A 0.33 Para que no me dé brillos Y lo que es el rowness A 0.61 El especular Lo deja como está De momento De momento Y bueno Vamos a explicar Un poco esto Estas son las texturas Que Hemos hecho Lo que es manual En el Textur Paint Hemos creado Unas texturas manuales Que se ven aquí Esas texturas manuales Para que se me vean He tenido que usar Un color base Una textura base Y una textura De lo que es Las manchas Que hemos creado manualmente Lo he mezclado Con un mix RGB Que es el que hace Que pueda mezclar Las texturas Y he puesto La base En el color 1 Y lo que es Lo que hemos pintado En el alfa Para que se refleje Le he dado un añadir Para que me lo Me lo añada Al total De lo que es La textura En este caso De lo que es Los rayones O los decastes Del borde Y le he puesto Un color RAM Como no Para poder controlar Un poco La intensidad De este rayón Con eso lo he hecho Y lo he conectado En el base color Si yo quisiera Hacer una mezcla Yo podría bajarle El Subirle El scattering Vamos a ver si me lo Y en el scattering Puedo darle El tono Que yo quisiera ¿No? Fíjese Como ya va cambiando Por lo tanto Ya podría Vamos a poner Otro color Para verlo Más exagerado Vean como me cambia El color azulado Ahora mismo ¿No? Vamos a subirle El tono Y podemos cambiarle El color de la mancha Si quiero Y jugar un poquito Con todo esto Fíjese El control Que tenemos Sobre Sobre el tema ¿No? Vamos a intentar Ponerle Un tono verde Para que sea Un poco más Óxido Realista A lo mejor Le bajamos Un poquito Y le damos Ese tono Pues Así Fíjese Que control Podemos tener Con la textura En sí Podemos controlar Incluso El tono Que queremos Realmente De la mancha ¿No? A nuestro antojo Bueno Le hemos explicado La parte de arriba Esta parte de arriba Sería Ya digo Lo manual Lo que hemos tocado Manualmente Y la parte De aquí abajo Van a ser Los relieves Es decir Estas partes Que tengo aquí Que son de relieves Como que El óxido Ha cogido Un poco de Grosor ¿No? He querido hacerlo Así De esta manera He usado Para hacerlo Dos noise Dos noise Con distintos Con distintas regulaciones Con el mapping Y las texturas Coordinates Para que me diga De donde quiero Que se me proyecte Esa textura Y Como no He vuelto A añadir A poner un Mix shader Con la opción De añadir Para que se me añada Los dos Se me mezclen Y en el factor He puesto 0.34 Aquí en el factor Regulamos Si queremos que Tenga más intensidad Al de arriba O al de abajo ¿No? Con esto lo regulamos Después he puesto Para poder hacer esto Y darle relieve He puesto un bump El bump Nos da el relieve Que necesitamos Y lo he puesto Con un stretch De 0.1 Y una distancia Con 0.1.1.0 Con esto Lo que hemos hecho Es conectado El color Lo que es el mix RGB A la altura ¿Vale? Y el normal Que nos sale aquí La salida del normal Del bump Lo hemos conectado Normal De la textura Del ruido Que sería esta Que tenemos aquí abajo Aquí tenemos El color del ruido Y aquí tenemos El color de fondo ¿Por qué tenemos El color de ruido aquí? Porque en el mix Shader Tenemos el factor Nos dice Que Lo que sea transparente Va a pintarlo De este color Y lo que sea De suciedad O el tono Que le hemos dado Con Con el color RAM Nos lo va a proyectar Con este color ¿Vale? No sé si me explico bien Es decir Con el factor Le decimos Oye Quiero que la suciedad Sea de un color Y quiero que el fondo Sea de otro Pues El fondo será Este El del primero siempre Y La suciedad Es el shader Del 2 Se controla la suciedad ¿No? Un poco así He querido darle un borde Para darle un borde Necesitamos un fresnel El fresnel Es el que te va a dar Que el borde Sea De un cutono De color ¿No? Por ejemplo Yo lo tengo a 1000-009 Pero si lo pongo a 2 Fíjense como me cambia Es el fresnel Fíjense el brillo Que me da ahora ¿Vale? Ese es el fresnel Yo lo he puesto a 1000-009 Para que me dé Un fresnel Sutil ¿Vale? Y a ese fresnel A ese borde Pequeño Que se me ve aquí Representado con las luces Porque tienen que tener luces Para que se vean Y esta escena Ya tiene las luces puestas Lo he puesto De este color De este color Pues azul ¿No? Para que se vea Y nada He vuelto a usar Un mix shader Para controlar El factor del fresnel Con este Principle Y claro He conectado Lo de antes Para que se mezclara Todo ¿No? Y después ya le he dado La salida Directamente a surface Para que se vea ¿No? La textura Y esta es un poco La textura que tenemos Tenemos máximo control Sobre esta textura Es una textura muy simple Que hemos creado Un 4 nodos Para que veáis Que con el blender Se pueden hacer texturas Simples Y bastante Llamativas Y realistas ¿No? Bueno Pues espero que les haya gustado Espero que les haya servido Esta explicación Si no lo entienden Pónganme en los comentarios Que se los explicaré Fácilmente Este árbol de nodos Lo voy a poner El árbol de nodos Lo voy a poner En la página web Para que Si no entendéis Como lo he hecho Y queréis verlo Directamente con la foto Podéis descargarse la foto Para poder Entender Como lo he hecho Exactamente ¿No? Espero verlos El próximo martes Y suscríbanse A los que no se han suscrito Muchas gracias Y nos vemos El próximo martes ¡Suscríbete!